Aquí estamos mis seguidores, gracias de alma, gracias de corazón, suscríbete Antonio a otro nivel, activa la campanita, comparte los videos para seguir creciendo. Estamos en Jánico, estamos en Jánico, Parque de Jánico, Iglesia de Jánico, Jardín Botánico y el Río Bao. Así que de alma, de corazón, llegamos a los 5 mil suscriptores, gracias a ustedes, primero a Papá Dios, las gracias de alma, de corazón. Tenemos compromiso con el ingeniero, la entrevista, llegamos a 5 mil suscriptores, gracias Papá Dios y después a ustedes, eso es lo correcto. Recordarles que jueves 26 tenemos la entrevista con Villamán en la capital, todo el equipo de Antonio a otro nivel se dirige a la capital a la gran entrevista. Ahora, ¿sabe para dónde vamos? Para Jánico, a otro nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.